Aparte que todo este asunto que... ¿Qué? ¿Ya? ¿Está por el aire? Pero avisa. No, va a ser mi problema, claro. Santiago totalmente tapado por todos lados. Era más ridículo que ser tapado hoy día. Se supone que es feriado, semi-feriado. Sándwich, no hay nadie. Pero todo el mundo... Es que hay tanto auto... Ha progresado tanto este país. Hay que unirme a impuestos. Impuestos al auto. ¿Ah? Puesto al auto. No, pero realmente es increíble como... Tú te has visto un montón de rato. Una hora. Una hora. Una hora. Es que no, pero es otro problema. Se les cayó una... Una pasarela. No, es terrible. Que la habían arreglado para eso, ¿no? No, no. Yo no sé. Lo único que yo sé es que el viernes colapsó Manquehue. Porque llovieron como 9 milímetros de agua. Lo cual es un escándalo. Es demasiado. Entonces colapsó totalmente. Manquehue, la quena, hicieron un 2. Ahí estuve dos horas. No sé, el ojito que tenía. Hoy día dije ya, es feriado, fácil, rápido. Me voy por Manquehue. Cerrado porque la pasarela se les cayó. O sea, nunca más por Manquehue. Bueno, eso les pasa por vivir. Eso es lo que nos pasa. Dijo el proletario el primero de mayo. Es posible filmar aquí al... ¿Cómo se llamaba nuestro amigo? Aquito. Oye, lo están filmando. Pero sabéis que hay un encuentro con los tacos. Porque efectivamente gastáis mucho más benzina. O sea, a ti te beneficiaría la baja de impuestos. Pero hay una cosa que yo no entiendo que deberíamos empezar a meter. En los tacos como un acto algo activista. Realmente, que es apagar el motor. Yo no sé por qué la gente no apaga los motores en el taco. Estás contaminando. Yo no sé. Necesitaríamos aquí un ingeniero experto en el tema. Yo me sospecho que prender cada vez el motor... ¿Gastáis más? Yo creo que gastáis más. Yo no sé. Hay estudios que indican que la luz roja tú no puedes parar el motor porque... Pero luz roja. Pero de repente está parado. Bueno, pero nunca hay luz roja. Están súper sincronizados. Oye, este mes tenemos hartas cosas. Bueno, primero darles bienvenida hoy día a nuestros cibernautas que nos están acompañando en este nuevo tiempo de tomas. En este conversatorio que tenemos con Tomás Hitz y Efren Osorio. Todos los lunes que estemos... Bueno, primero avisarles que este va a ser el último lunes que vamos a tener a las 9 y media, sino que a partir del próximo lunes ya estaremos desde las 10 porque dijimos... Vamos avisándole. Nos miran. Me acuerdo que nos están mirando con cara extrañesa. No, no fue avisando. No, no fue avisando. Bueno, vamos a ver si efectivamente nos tiramos a las 10. Porque no queremos competir con los noticiarios. Así que nada, bienvenido. A veces no les queremos crear problemas, vi la verdad. No les queremos crear problemas, efectivamente. Entonces, la idea es correr un poquito la hora de inicio de este conversatorio que tenemos efectivamente desde hace ya unos cuantos meses para conversar de las cosas que nos interesa a nosotros, cosas que a veces no se tocan en la prensa o en la televisión. Hablar de propuestas, del calendario activista. Bueno, tocar un poco estas cosas, ver qué es lo que está pasando. Así que, bueno, y este mes viene bien cargadito. Así es, hay mucha actividad. Bueno, partió ya, no este mes, pero termina abril con una muy linda movilización. Bastante más interesante de la que todo el mundo se esperaba. Y viene mayo también con varias movilizaciones muy lindas. Antes de hablar de esa cuestión, Efraín, antes de tirarte la pelota, quiero decirles a nuestros amigos que este es un programa que evidentemente lo transmitimos a través de Twitter. Y siempre tenemos el apoyo de ustedes y los comentarios de ustedes. Ojalá que nos puedan hacer comentarios, preguntas. Tenemos hoy día a un invitado que es el vocero del tema tributario de la Confech. Así que tenemos hartos temas. Ojalá que nos puedan empezar a tuitear desde ya porque efectivamente este es un programa que está hecho para que efectivamente ustedes puedan también participar. Efraín, perdona. No, no, yo creo que hay que intercambiar acerca de la marcha estudiantil de la semana pasada, que sorprendió a varios, que sorprendió a muchos que esperaban ver un movimiento estudiantil debilitado después de lo que fue el año pasado. Y la verdad es que fue muy, muy linda la movilización multitudinaria, alegre, festiva, con contenido y no violenta. No sé cómo lo vieron ustedes. Mira, decir verdad, para ser honesto, sorprendió también a los dirigentes estudiantiles. O sea, nadie se esperaba de esa cantidad de gente. Ellos mismos habían hablado el día previo de que algunas miles de personas, de estudiantes, ya mostrarían la fuerza que tiene este movimiento. Y a mí me alegra mucho que haya sido así. En realidad fue muchísimo más grande que la primera marcha del año pasado. En abril del 2011 me parece que fueron como 35, 30 mil. Y ahora andó alrededor de los 80 mil, 70 mil, según quien dé la cifra. Pero ahora fue multitudinaria. Fue pacífica, fue creativa, fue con un mensaje claro. Se le dijo con mucha fuerza al gobierno, mire, sus medidas de educación que largó el día anterior para tratar de aplacarla, no son en absoluto suficientes, no responden a la verdadera necesidad. Es cambiar un tipo de crédito por otro tipo de crédito, pero sigue siendo un negocio la educación y nosotros no queremos eso. Ese mensaje fue muy claro y creo que va a ser el gran tema de la movilización durante este año. A mí me dio la atención una cuestión que es bonito como se está armando también las estrategias de comunicación política al gobierno. Porque acá hubo un acto, una iniciativa de comunicación política que fue muy clara que efectivamente dos o tres días antes el gobierno toma esta iniciativa de tirar, de anunciar, ¿no es cierto?, que venía de hacer una reforma educacional que efectivamente tenía cosas importantes, ¿no es cierto?, tenía el quitarle negocio a los bancos, tenía el fin del CAE, efectivamente está el tema de si es o no esto es un voladero de luces, si es esto solamente de marketing, pero lo hace y efectivamente tenía el objetivo de quitarle un poquito de fuerza a la movilización y no lo pudo hacer. A propósito de eso, un detallito que pasó un poco piola, pero el único que no ha dado explicación del negociado que le entregó a los bancos es don Ricardo Lago y Vitar. Son los dos que han estado calladitos y que son los que realmente le entregaron este gigantesco negocio. Algo dijo Lago, Lago dijo algo así como, que bueno, nunca se imaginaron la gran cobertura que iba a tener el crédito con abal del Estado y que... O sea, les querían dar un negocio más chico a los bancos. Claro, claro, no se dieron cuenta que se lo estaban afilando por detrás sin darse cuenta. O dándose cuenta en realidad. Por favor, sabían perfectamente Vitar, uno lo ha visto en cada reunión que tuvo, cada programa de televisión con algún dirigente estudiantil, y cómo se alteraba y se alteraba porque se le evidenciaba que estuvo metido en hacer un gigantesco negocio para los bancos. Entonces, desde ese punto de vista me parece fantástico que finalmente ese aspecto se termine. Queda con Chile como en Ricardo Lago, definitivamente. O sea, definitivamente aparece como el que bancarizó el financiamiento universitario y el que endeudó a miles de familias. Bueno, ¿y qué se extrañan tanto? Nosotros venimos diciendo desde la época de su gobierno que fue el mejor gobierno que la derecha económica pudo haber tenido en Chile. Y la verdad es que movían la cola contentos. Entonces, realmente esto es un elemento más, pero las concesionarias pueden decir lo mismo. En fin, son muchos los que pueden hablar muy bien de los negocios que hicieron en el gobierno de Ricardo Lago. Sí. Oye, y bueno, efectivamente esta marcha es la primera, fue como la inicia del año, ¿no? Porque, bueno, parte con esta cuestión que fue mucho más grande, como tú decías, de marcha. Pero también, bueno, mañana viene el primero de mayo, ¿no es cierto? Que ya están convocando por todos lados, la confecha, grupos sindicalistas, sindicalistas, de este como anarquismo medio inspirado en la española, que es muy bonito, ¿no? Y bueno, ojalá que mañana llegue arte. Ojo que también el primero de mayo, los últimos 20 años, fue cada vez más débil, ¿ah? Es súper poco la gente que empezó a ir a las marchas. El sindicalismo en Chile está muy bajo, ¿ah? 12, 13%. Como que no tenemos conciencia en cuanto al sindicalismo, que yo creo que también nos lo costó bastante importante. En primer lugar, hay un sindicalismo muy bajo en cantidad y débil en cuanto al planteo y la fuerza de movilización que tiene. No nos olvidemos que durante años hemos escuchado a la dirigencia de la CUT amenazar el primero de mayo, con que en agosto, en septiembre, se va a hacer un paro nacional, si es que no cambian las cosas. Y siempre, un par de semanas, de meses antes, han llegado a algún tipo de arreglo, hasta ahora con los gobiernos de la conservación. Pero también, en los primeros dos años, los gobiernos del gobierno de Piñera. Yo creo que ahí ha faltado fuerza, como sí la mostraron los estudiantes durante todas las movilizaciones. Bueno, quizás... Yo creo que la iligencia sindical es reflejo del modelo que estamos viviendo también. No es menos cierto... Pero quizás ahora está dando vueltas a otro lado, ¿no? ¿Cómo? Ahora quizás está enganchando a otro lado. O sea, esperemos que se oxigene con los aires que han dado los chicos de los movimientos estudiantiles. Pero, de alguna manera, la CUT misma, su estructura de representación que tiene, no es una estructura horizontal, democrática. Hay cuotas de poder que están ahí, de alguna manera, siendo cooptadas por distintos intereses. No asume claramente el rol de defensa del trabajo. Aparte, yo creo que hay un tema que tampoco... Ojalá que me peleen, pero la verdad es que me da la impresión que el sindicalismo hoy día tampoco está muy comprometido con visiones económicas o visiones del mundo que sean muy distintas. También a esta edición monolítica. Como que, en parte, es como esta... El policía, no sé si lo han visto, está sacando la obra de gobierno en el sentido de cómo... Que enseña al trabajo realmente la idea de ser empresarios, de ser emprendedores. Como que siempre hay un pequeño capitalismo que está metido allá atrás, digamos. Pero, ¿por qué no hablamos de cooperativas, por último? ¿Entendido? O sea, otras visiones del mundo que realmente... No se habla de estos temas, ¿te fijas ahí? Yo voy a ver un tema un poco más de fondo. Mientras tú estés en la reivindicación puntual, es decir, mire, queremos que suba el salario mínimo de 160 y tanto a 170 y tanto. Queremos que nos cambie el horario, no sé qué. Mientras esté en la reivindicación puntual, siempre vas a estar en una pelea con los dueños del sistema, con el capital, que vas a tender a perder, siempre. O a lo más va a ir avanzando pequeños milímetros, que el salario real suba un 0.2%, un 1%. Mientras no se entienda que acá es una modificación estructural, estructural, de un modelo que ha fracasado rotundamente, que ha fracasado, que está mostrando hoy día un caos generalizado. El sistema financiero a nivel mundial ha hecho crisis por todos lados. Y aquí se sigue intentando imponer. Bueno, mientras los trabajadores planteen pequeñas reformas, las cosas van a seguir igual. Es lo mismo que hablamos en el mundo estudiantil, y lo vuelvo a vincular. Ahora, si tú planteas simplemente que baje un poquito el arancel, que la universidad privada no nos estafe tanto, bueno, vas a mantener el mismo sistema. El tema es de fondo. La educación no puede ser un negocio. La educación es un derecho humano fundamental, como la salud, como la previsión, como un medio ambiente no contaminado. Son derechos fundamentales, y la lucha tiene que estar enfocada de ese modo. Y eso uno no lo vería por parte de la CUNY. Y sí se ve en el movimiento estudiantil. Y yo creo que la gran potencia del movimiento estudiantil es efectivamente que ha cuestionado la concepción del modelo educacional. Yo creo que ahí es la gran diferencia. Claro, y tiene que ver con lo que tú sabes. O sea, yo creo que tiene que ver con qué propuestas tenemos. Que efectivamente, o sea, tú decís, el movimiento estudiantil hoy día está planteando una visión de un mundo distinto. O sea, una forma de administrar, pero el mundo, el ACUT. Hay alguna forma, efectivamente, raro, unas pequeñas lucas más, lucas menos. Me da la impresión, quizás están haciendo un trabajo fantástico en términos de cómo organizar, cómo fortalecer el sindicalismo, cómo articular discurso. Oye, otra cosa que también como que hemos dejado al lado, el derecho a huelga. ¿Por qué no articular más el cuento de la huelga? Si el trabajo en el fondo no articula el cuento de la huelga. Porque aunque moleste a algunos, y lo lamento que así sea, lo que pasa es que la verdad es que se ha creído en este sistema. Y la gente ha tendido a creer y a estar apoyándolo, esperando que en algún minuto me vaya a caer también mi pequeña amiga. La gente se ha endeudado, la gente se ha llenado de tarjetas de crédito, la gente ha buscado el consumo como salida, solución o salvación de todos los problemas. Y bueno, y ese es el resultado. La Polar es verdad que fueron unos estafadores, pero es verdad también que tenían uno, dos o tres millones de personas que creían permanentemente en eso. Y bueno, esas son las consecuencias. Entonces por eso digo, puede sonar un poco odioso, pero mientras se siga creyendo que esa es la solución de todos los problemas que la gente tiene, consumir, endeudarse, ir por ese camino, y bueno, estos son los resultados que se tienen. Lo otro que me gustaría decir que, bueno, viene mañana el primer año, el 16 de mayo hoy, hay otra marcha que están estudiantes con fecha. O sea, tenemos dos semanas, mañana, primero de mayo, tenemos dos semanas más con fecha, y también para el 21 de mayo, evidentemente, que es el list, algo pasa. ¿No es cierto? Así que, aparte del 20 de mayo, dentro esto, es como una fecha importante para esto, cuanto el calendario maya, así que ahí... Eso te gusta a ti, bueno. Esa es la parte esotérica. Tenemos un maya aquí en el programa. Claro, claro. ¿Y cuándo termina el mundo? ¿En qué fecha es eso? No, falta poco. ¿Pero termina este año también? No, 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 no. ¿Ya no? A mí sé que yo encuestro... No, pero falta que sí hay que terminar este año. ¿Yo? No, no, no. Los mayas dicen eso. No, no, no. A mí yo encuestro el tema de los mayas porque genera imágenes. No, los mayas... O sea, es que los tipos son formas de escaparse del sistema. Tenemos nuestras alfatas acá, ¿eh? ¿Qué es el programa? Ah, mira, oye, no están preguntando. No, pero es verdad, porque yo tengo alumnos que se han preocupado de ver un poco cómo estudiar... ¿Qué significa esto en términos de la generación de imágenes? Entonces, ¿qué tipo permite que la gente vuele, digamos, pensar... Oye, tenemos algunas preguntas. Nos dicen, ¿qué opinamos del pacto PPD-PRCD-PC-PSPDC? Eso parece un trabalengua. No sé qué decir. No sé si es que... Bueno, lo podemos hablar un poquito más tarde quizás con nuestro invitado. ¿No puedo responder? Dale, dale, dale. Yo estuve hoy día en una reunión con José Antonio Gómez. Ah. Así que ahí estuvo... Mira, la verdad es que es parte del juego político tradicional de correlaciones de fuerza, alianza y ese tipo de cosas. La gracia que yo veo de la distancia es que, en el fondo, de alguna manera, genera cierta discusión al interior de la concertación y genera un posible punto de quiebre. Pero, en definitiva, es un reordenamiento al interior de la concertación y peleas por mayores o menores cuotas de poder, nada más que... ¿Pero y punto de quiebre por qué? En el fondo, la ESE le complica muchísimo este pacto por fuera, incluyendo al PC, en términos de que... Yo creo que hay un mandato extra nacional de que la ESE no puede pactar con el PC. Y, por otro lado, el PS, su rol es mantener la casa ordenada para una posible llegada de bachillés. Y bachillés estará exigiendo una concertación ordenadita, tranquilita, que asuma los poderes fácticos de la concertación. Entonces, de alguna manera, lo que hizo el PR con el PPD y el PC cuestiona la hegemonía histórica que ha tenido la concertación. Ellos apuntan a que las elecciones municipales se sacan más votos que el pacto PS-DSI, y, según ellos, eso modificaría las correlaciones de fuerza, ese tipo de cosas. Pero, en el fondo, es parte de la lógica de la política tradicional que son peleas por cuotas más o cuotas menos de poder, nada más que eso. Oye, bueno, a ver, aquí hay un emplazamiento. A ver, ¿quién de ustedes dos se hace cargo en esto? ¿Por qué nosotros lo oyen, no tú? Bueno, porque... ¿Por qué él lo lee? Porque yo estoy leyendo ya. A ver. No, no, porque tiene que ver... Mira, dice, entre otros, el pacto PR-PP-DPC, entre otros quieren formar un pariente amplio, han pensado unirse como PH. Y no están haciendo la pregunta acá, digamos. Entonces, no sé si ustedes quieren hacerse... Cuando usted, Danilo Monteverde, nuestro presidente... Está Danilo Bray, no sé si, pero... Pero hay algo que podamos decir de esto, no... ¿Hay algo que se puede decir? Yo entiendo que no está en los planes de lo que se está conversando, se ha estado viendo la posibilidad de un pacto con otras fuerzas políticas y sociales, no estoy involucrado en las conversaciones, en las negociaciones, pero yo creo que aquí no se trata de llegar y agarrar una calculadora y ver por dónde se suman un poco más cosas. Será un poco ingenuo, naif, pero yo sigo creyendo que lo importante es cuál es tu proyecto, cuál es tu proyecto político-social, no cómo pegoteas para que la calculadora te dé más, consejada a lo más alcalde. Este pacto tiene un proyecto, este pacto PR-PP-DPC lo tiene, bienvenido. Pero si son solamente, mire, entre nuestros votos sumamos más que la de 6 y el PS, a mí me parece poco interesante. Sí, un poco eso, no es más que eso, tampoco eso es una cosa de fondo. Sí generó una cierta discutidera histérica dentro de la concertación, que en realidad yo le decía a José Antonio Gómez hoy día, ustedes están a la chilena, o sea, camas separadas pero compartiendo la misma casa, o sea, ya de una vez por todas, porque no se sinceran. Claro, el poder los mantiene unidos, la posibilidad, eventualidad, de llegar nuevamente al poder con Bachelet. En todo caso, perdóname, yo no les creo para nada su histeria tampoco. Yo creo que eso es para acopar prensa, eso es simplemente por el interés de estar apareciendo como tan importantes, en una discusión tan relevante, entonces los de un lado, los del otro lado, la verdad es que todos ellos están sacando calculadoras, están viendo cómo quedan bien parados y ya está, no mucho. O sea, me parece poco relevante, eso es lo que te quiero decir. Y para las últimas elecciones municipales, ¿cuál es que quedó la misma escoba? O sea, pasaría otro tema. Sí, bueno, pero la verdad yo creo que ahí yo creo que... Pero ya le respondimos la pregunta. Eso es el tema, ¿no? Listo, respondió. Oye, pero esto también tiene que ver con visiones comunes también, por ejemplo, con el tema de la reforma tributaria, porque ni para eso tampoco hay muchos acuerdos, ¿no es cierto? Hay distintas posturas dentro de la misma concentración, efectivamente hoy día hay un rechazo más o menos frontal al tema de la reforma tributaria, de los ajustes tributarios por parte de la concentración, pero tampoco hay distintas propuestas dentro de la concentración. Están elaborando una propuesta común, incluyendo el Partido Comunista y el MAS, que hará un equipo técnico, político, para dar su propuesta, pero que en el fondo discute tasas menos, no está discutiendo lo que es la concepción misma del modelo tributario chileno, que es lo que vamos a ver, me parece, con Narón. Sí, por eso mismo te quería ir al payaso. Yo creo que ahí Arón tiene bastante aporte que hacernos en materia tributaria. En cualquier caso, bueno, hay un tema a desarrollar ahí, pero me parece que esto no es lo que se llama una reforma tributaria. No modifica la estructura tributaria del país, hace pequeños ajustes de cuestiones que ya existían. Esto es lo que se llama, y lo conocen en Argentina, más como el parto de los montes. Es decir, grandes anuncios que en definitiva no significan casi nada. El gobierno estuvo durante meses entreteniendo a todo el país, avisándole que aquí venía la reforma más importante de nuestra historia moderna, y en definitiva lo que han hecho es mantener en un 20% un impuesto que ya se había subido transitoriamente a las empresas. Pero los impuestos que afectan a la mayoría de la población, el IVA, que es totalmente regresivo, sigue igual, ni se tocó, ni se habló siquiera el IVA. El impuesto a las empresas sigue siendo bajísimo. El royalty que hay en Chile es un chiste. Es decir, hoy día nosotros le estamos regalando la renta del país a las multinacionales. Todos los recursos naturales que se los llevan sin pagar virtualmente nada. Cuatro o cinco puntos, que es lo más bajo que existe en el planeta. Esos son los temas de fondo tributario y no se han tocado. Y el ingreso adicional que le va a significar al Estado chileno es muy marginal respecto a las necesidades que hay y respecto a la recaudación actual. Es decir, es realmente irrelevante. Y ojo a que la concertación hoy día dio mensajes bastante cruzados. Han dicho que sí van a aprobar en lo general y solo cuando el mismo Piñera dijo bueno, de todas maneras podríamos conversar y discutir, ellos también dijeron ah, nosotros también vamos a hacer alguna propuesta en lo particular. Pero estaban bastante entregaditos. Es que la señal que están dando, y no sé si ustedes tienen el mismo juicio o la misma impresión, que la señal que está dando hoy día la concertación es que efectivamente el tema tributario va a ser el gran caballito de batalla que les va a permitir unir a ellos desde el punto de vista para las próximas elecciones presidenciales. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa realmente es que la concertación está sin piso como para poder discutirle la propuesta de la reforma tributaria al gobierno porque ellos no fueron capaces de hacer algo ni siquiera similar. Efectivamente se planteó muchas veces una reforma y Velasco pero con el apoyo del resto de la concertación no movió una coma respecto de la estructura tributaria que se tenía. Tanto Frey como Piñera, ambos candidatos, se negaron a una reforma tributaria. Ambos dijeron que no estaban dispuestos a una reforma tributaria. Se la pelotea no idea porque... Porque ahora es justamente por la presión del movimiento estudiantil que fue un sistema sobre la mesa de la reforma educacional que necesita más fondos y se vieron forzados a hacer un ajuste simbólico en el fondo porque en realidad son bastante marginales. Y para mí eso es lo más significativo que lo conversaremos más con Arón pero que esto se produce gracias a la movilización. No hay otro motivo. Si no se hubiera producido movilización durante todo el año 2011 ni pensemos en esta... Ni siquiera en esta pequeña reforma, en este pequeño retoque. Bueno, conclusión, es fundamental mantener un importante nivel de movilización. Porque también las respuestas pequeñas que se han hecho a nivel regional a ICEN, Punta Arena han sido siempre el resultado de gente que se moviliza. Entonces el gobierno siempre después dice mire, tenemos la puerta abierta. Pero no es verdad. Las puertas se abren solo cuando la gente se pone de pie, se moviliza, levanta la boca. Y eso habla de la importancia que tiene mantener eso. Claro, porque está el cuento de AICEN, está Barrancón, Pelequén, Educación, Punta Arena. Tenía por lo menos cinco donde efectivamente las movilizaciones tuvieron su efecto político. Entonces cuando la gente dice, mire, no sirve para nada, no pasa nada, no es verdad. No es verdad. Fíjate que han habido respuestas. Y es lo único que se ha modificado por lo demás. Sin movilización, nada. Oye, antes de invitar a la Aarón, lo único, un datito nomás, porque efectivamente esta reforma espera recaudar entre 700 millones y la quinta fortuna de Chile, un señor que puso una banda cruzada, 2.400 millones de dólares. O sea, solamente con lo que él podría pagar un tercio. Yo creo que ya por los 3.000 en todo caso. Lo que pasa es que como es un comiso ciego, bueno, como el ciego de Condorito, que mira así por todos lados, pero ciego tuerto. O sea, con un tercio de su fortuna se podría pagar todo lo que permite lo que se busca recaudar con estas fortuna. En concreto, en concreto, solamente decir que si se quiere realmente tener una educación de calidad, si se quiere el país plantear como un país off-day, un país desarrollado, necesitamos al menos 5.600 millones de dólares anuales. Fíjate, hay un dato aquí. Luxic, Angelini, Mate, Polno, Ni Piñera, cada uno gana el equivalente a lo que gana un millón de chilenos. Esas son las cifras que tenemos. A ver de nuevo, ¿cómo? Luxic, Angelini, Mate, Polno, Ni Piñera, cada uno de ellos gana el equivalente a lo que gana un millón de chilenos en todo un año. Ese es el nivel de país que tenemos. O sea, ellos deberían tener un millón de votos, que Raúl no lo exija. Ya luego van a exigir algo así. Escuchemos a Arón, yo creo que Arón tiene mucho que aportar. Invitemos a Arón, Arón Núñez, que es egresado de Derecho de la Universidad de Chile. Sí, sí, Arón, por favor. ¿Puedes verlo? sí. Arón, siéntate acá, que es el cual nos van a hablar. Arón, es primer invitado que saca aplauso antes, vamos a ver si lo saca al final oye, antes hay que decir que tenemos acá la salita umbral que es de donde hacemos esta transmisión está llena el día pero expliquemos, espérate, déjame explicar un poquito más está lleno, pero además hay gente que hay amigos de, veo de Perú de Bolivia, de Italia de Argentina vi por ahí también, de Ecuador, de Paraguay Bolivia sí, sí, nombramos Bolivia porque nos vamos a ir, a partir de mañana mucha gente nos va a ir al parque de su reflexión Punta de Vacas, ahí en la cordillera sí, nos vamos a encontrar ahí con amigos de todo, bueno de América Latina y de muchos otros países europeos yo creo que vamos a ser unos 200, 300 personas para intercambiar un poco, primero sobre el momento actual, queremos tratar de entender un poco mejor qué está pasando, pero no solo en Chile en el planeta, entender de dónde venimos, para dónde vamos cómo están avanzando los procesos políticos, sociales económicos, culturales, religiosos eso lo vamos a conversar el día miércoles y jueves y a partir del viernes vamos a conversar un poco más sobre humanismo y sobre cómo el humanismo puede poner en marcha diversas acciones diversas acciones diversas formas de organización así que va a ser un momento interesante intercambio, capaz que algunos los que nos están mirando también vayan bienvenidos pero la próxima semana podemos comentar de todas maneras lo que pasa bueno, sí, porque de repente se nos escapa un poco o sea, cómo lo mismo que tú estás hablando o sea, un poco dar una vueltita cómo cómo el humanismo cómo bueno, pero por eso está tan lleno acá ese local oye, hola Arun ¿cómo estáis? ¿todo bien? mira, de hecho efectivamente hay alta gente que ya está preguntando siguen preguntando Israel Campuzar nos dice saludos verdes amigos conversen un poquito de la reforma o ajuste tributario ¿ya? y Patricia Condemarín también parece que nos está viendo ¿ah? y Álvaro Cristensen que sigue nos seguía preguntando por el tema de elecciones pero ahora vamos a hablar un poquito de la reforma tributaria ¿no es cierto? Arun, tú nos contabas un poquito que que tú estás a cargo o o formas parte del equipo que está presentando una propuesta tributaria la Confech cuéntanos un poco primero que nada formamos parte somos un grupo de varios estudiantes que lo que nosotros hacemos es trabajar el tema desde la perspectiva estudiantil y nosotros lo que hacemos es juntarnos reunirnos trabajar y la gracia es que lo hacemos de manera interdisciplinaria trabajamos gente de derechos gente de ingeniería comercial contadores estamos empezando a trabajar con ingenieros que van a empezar a modelar proyectos o sea ver una reforma tributaria modelarla y ver efectivamente cuánto recaudan un modelo que predice las actuaciones de los individuos evaluando las elasticidades de su conducta Arun una consulta porque cuando se habla o se discute el tema de la reforma tributaria siempre se está hablando de tasas más tasas menos exenciones más exenciones menos pero nunca se conversa nunca se plantea la concepción de fondo que tiene el modelo tributario chileno entonces sería bueno que tú nos contaras un poquito cuál es la concepción que hay detrás del modelo que nos rege actualmente bueno una de nuestras varias de nuestras hipótesis establece que bueno lo que hace la norma chilena la legislación es establecer privilegios para los más ricos en Chile y eso se refleja especialmente en que las ganancias de capital tienen un tratamiento preferencial respecto a las ganancias del trabajo y no solo eso sino que además desconoce las ganancias de la renta del recurso natural que es la típica renta recardiana si alguien alguna vez lo vio en economía que es el hecho de que exista el mismo recurso genera valor que ocurre hoy en día con el cobre en Chile que además el cobre es como a todos nos hace sentido porque el cobre es la típica imagen del sueldo de Chile el cobre cuando sube la demanda no puede subir la oferta porque simplemente no hay más minas es lógico entonces que aumenta el precio por eso han tenido un retorno sobreactivo en varios años de un 100% o sea ponían un peso y al final del año retenían el peso y un peso más o sea muy rico y eso no se debía a bien invertir el capital eso no se debía a la fuerza de trabajo eso se debía a que era un recurso natural entonces lo que nosotros estamos diciendo uno de nuestros primeros ejes como propuesta es que los recursos naturales merecen legislación especial tanto por renta ricardiana y el otro por externalidades tecnológicas que pasa con los niñitos de la grea viene la industria les contamina el agua les contamina el aire y quien tiene que hacerse cargo de después darle atención médica todos los chilenos entonces que hacen porque finalmente la termoeléctrica es más barata que la eólica o que la solar no es que sea más barata es que no se hace cargo de los daños que genera entonces evidentemente siempre la termoeléctrica va a ser más barata porque bueno porque le estamos regalando el aire le estamos regalando el agua le estamos regalando nuestros recursos naturales y no se hacen cargo de las externalidades negativas que ellas mismas generan entonces no hay buena competencia y finalmente estamos destruyendo nuestro propio patrimonio y finalmente todos subvencionamos porque después todos tenemos que pagar por nuestros impuestos la recuperación del niño ¿cuál es la crítica que tú le haces al modelo tributario de fondo? al ajuste al modelo después hablamos del ajuste a ver hay dos cosas que a mí me preocupan enormemente primero el tema de las ganancias de capital las ganancias de capital tienen un tratamiento preferencial en Chile entonces ¿qué significa esto? bueno Chile tiene un sistema que se llama un sistema de integración completa de impuestos voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible lo que ocurre en Chile es que la empresa no paga impuestos y es una cosa que solo pasa en Chile es un modelo único no hay en otras partes ¿qué significa esto? si mi empresa pagó un impuesto cuando a mí me toque pagar como persona natural yo ahora el dueño claro el dueño le toca pagar se cuenta como que ya pagué lo que pagó la empresa descuentas claro entonces lo descuento entonces al final nunca pagó la empresa es como un prepago como que paga antes y cuando lo retiro pago el resto pero retiro respecto a lo mío es tan así que imaginemos yo persona natural estoy en el tramo porque a ver la ley de la renta va por tramos los más pobres pagan cero los más ricos pagan un tramo de un 40 esa es la gracia de la ley del impuesto a la renta que permite hacer un sistema progresivo si yo estoy en el tramo si yo estoy en el tramo cero y tengo una empresa mi empresa paga impuestos yo retiro mi plata y el estado me devuelve todo lo que pagó la empresa o sea no es para nada relevante el impuesto de la empresa que es el que hoy en día se habla en la reforma porque finalmente cuando yo retire se va a contar como pagado y si a mí me tocaba pagar menos me van a devolver el dinero entonces eso es lo más problemático y pasando al otro tema de la propuesta de el Sebastián Piñera o sea primero que nada les baja las tasas del global complementario a los más ricos de Chile o sea ¿quién paga ley de impuesto a la renta? bueno el 20% más rico de los chilenos el 80% no paga entonces cuando dicen vamos a bajarle el impuesto a la renta están bajando el impuesto al 20% más rico del país o sea ¿qué tipo de ajuste es ese? y lo más problemático que a mí me parece y para unirlo al tema de la educación y lo que significa la FEC y el CONFEC y el movimiento social o sea hablaba de que uno no podía poder imputar impuesto a las carreras de tu hijo esa es la misma ley de impuesto a la renta que es la misma ley que paga el 20% más rico entonces si yo soy del 80% o del 70% de los chilenos que gano 500.000 pesos o menos no tengo opción de descontar o sea eso que era para fomentar a la clase media si yo gano menos de 500.000 pesos mi tramo por ser de los más pobres de Chile es cero lo que pago es cero como pago cero no tengo nada que imputar para bajarle a la educación entonces si yo soy un padre y tengo un hijo y gano 300.000 pesos eso no me sirve de nada de nada porque no tengo ningún impuesto que bajar porque no estoy pagando ningún impuesto Aarón en definitiva de la propuesta que hubo primero en educación antes de la reforma de esta reformita ¿hay algo que se puede rescatar de ahí o es un juego de palabras y de luces en la de educación o en la de tributaria en la de educación la primera primero ahí eso solo te puedo dar mi opinión no puedo hablar en nombre de la comisión de reforma tributaria porque evidentemente hemos hablado solo de impuestos yo creo a ver ¿qué es lo que yo creo? al principio daba la sensación de que Piñera tenía un montón de gente haciendo locura diciendo tonteras diciendo bajémosle un poco el impuesto o sea bajemos la tasa del CAI y la terminemos pagando todo a mí me da la sensación de que la moneda llegó a la derecha tradicional llegaron los intelectuales yo encuentro que la propuesta es muy coherente con su modelo y puede generar que la gente se sienta muy contenta porque una de las principales causas reales de por qué la gente propuesta protesta es porque finalmente están endeudadas endeudadas yo creo que eso no soluciona el problema de fondo pero si va a alivianar las cargas de las familias y va a ser un buen distendor de las tensiones ¿qué debería ser un buen gobierno de derecha? intentar zafársela intentar hacer que las circunstancias no sean tan terribles o sea la gente que está endeudada 11 sueldos vitales que es el promedio en Chile se siente arcada entonces si logran bajar eso por último no van a tener la revolución en las calles por último van a mantener a la gente más tranquila yo creo que es muy peligrosa la reforma propuesta yo creo que es muy peligrosa porque puede hacer puede intentar dar ciertas respuestas que le va a hacer sentido a un grupo de gente y puede hacer que esto disminuya pero también es la gracia también siento que nos estamos enfrentando por fin están empezando al tema se está poniendo en duda yo estoy leyendo un documento que ustedes elaboraron sobre el tema tributario y ahí desarrollan bastante el tema de la evasión y la elusión y me pareció muy interesante que si tú lo podías explicar un poco mucha gente escucha hablar de eso pero no sabe qué significa y cómo se produce nuestro eje era recursos naturales que fue el primero después la ley de la renta que era el que me hablé segundo y nuestro tercer eje se llama elusión y evasión esta es una distinción que solo para hacerla para efectos sencillos la voy a explicar pero no es estoy simplificándola mucho la evasión es el no pago ilegal de impuesto es decir el impuesto se legatilla me lo tienen que cobrar y yo me arranco eso está sancionado con pena de cárcel eso es más allá de que se escapen la legislación está relativamente bien escrita al respecto es delito es delito o por lo menos está sancionado y se persigue y tenemos el servicio de impuestos internos que él fiscaliza y eso la gracia o sea lo sencillo de eso es que lo único que necesita es mayor fiscalización o sea si hay gente que se está arrancando simplemente necesita que lo persigan más lo problemático es la elusión ¿por qué es problemática? porque es el no pago de impuestos de manera legal porque hacen formas jurídicas para evitar el pago de impuestos entonces yo quiero no sé comprar algo comprar una empresa y si yo compro esa empresa voy a tener que pagar X pero si yo compro una filial que está afuera y la pido una deuda a otro banco y la pago por fuera no pago ese impuesto hago exactamente el mismo o sea tiene el mismo objetivo económico pero logro evitar el pago de impuestos eso hoy en Chile está permitido absolutamente ¿y quién lo hace? lo hace la gente más rica o sea la gente más rica es lo que hace entonces por ejemplo las franquicias tributarias ahora con Aysén que le habían propuesto la zona franca las franquicias tributarias que es como la zona franca el food y todas las franquicias que son cuando dicen no que le vamos a bajar este impuesto el 93% de las franquicias tributarias es usada por el decir más rico de Chile o sea la delusión las franquicias solo le sirven a los más ricos del país fíjate que hay una frase del ex ministro Isaguero a propósito de la ilusión él explicaba la ilusión cuando sacaba la ley contra la ilusión dice para que lo entienda la gente la ilusión es hacer ingeniería tributaria o sea se supone que si usted es gato paga dos si usted es perro paga cuatro entonces con delineadas técnicas usted labra como perro huele como perro luce como perro pero se presenta como gato y tributa como gato eso lo dijo Nicolás ahí seguir oye pero cuento la ilusión no solamente en Chile en todas partes pasa lo mismo imagino que los gallos ricos hasta de Suecia pero la tasa de ilusión en Chile es mucho más alta es que lo que ocurre es que en Chile a ver y precisamente me gusta mucho todos estos problemas eso es también lo otro interesante es como que los pensáramos como si nunca lo hubiesen pasado no estos problemas son únicos de Chile hay soluciones y hay soluciones que se están dando en otros países porque son problemáticas de todos ¿tenemos una ilusión más alta? no lo que pasa sí tenemos una ilusión más alta pero lo interesante es que en otros países como Alemania como Brasil tienen lo que se llama una norma antielusiva general es una norma que le dicen mira a mí no me importa la forma jurídica que usted le dé si usted lo hace esto solo para no pagar impuestos yo se lo voy a cobrar igual y eso funciona en Alemania funciona en Brasil o sea no es y la gracia es que te permite lo que ocurre es que en Chile lo que se ha hecho es hacer una norma para un caso entonces alguien lo hace con bienes inmuebles compra venta bienes inmuebles y tiene una ilusión y le hacemos una ley pero la gracia es que siempre se arrancan a una nueva forma porque son muy ingeniosos porque tenemos universidades que se dedican a sacar profesionales que se dedican a hacer que las empresas no paguen impuestos tú me decías algo que era muy interesante antes me decías que hay muy poco texto escrito sobre estos temas porque los abogados no se atreven a escribir porque si no pierden clientes ¿cómo es eso? no deja de ser una apreciación pero porque podría ser discutible pero a nosotros nos ha sorprendido mucho y a mí en particular lo poco que hay escrito y yo creo que por eso tampoco se conversa mucho porque nadie lo está escribiendo no hay nadie que lo esté pensando no hay nadie que esté discutiendo hay dos formas de entender eso simplemente que haya sido azaroso que a los abogados tributaristas no les interesó no querían hablar del tema pero yo creo que esa es una visión un poco ingenua y ahí yo hablo de manera personal yo creo que eso es un poco ingenuo yo creo que ha habido una forma que ellos han entendido que es la gallinita de los huevos de oro si nos quedamos todos callados nadie sabe que esto está pasando y podemos seguir dándole y dándole y dándole y dándole otro dato a propósito de ilusión a comienzos de año la familia Mate vendió un terreno de 42 hectáreas ubicada en la dehesa en 96 millones de dólares hace cinco años y pagó cero peso de impuesto ¿por qué? porque hizo formas elutivas elusivas está lleno de casos las mineras han hecho mucho eso muchas mineras se han vendido y se venden en sus casas matrices por ejemplo tributan en paraísos fiscales y de ese modo no pagan acá por supuesto y que sabes que esto es como cuando realmente tú veis como en otras culturas como que este tipo de robo como que es legítimo ¿me entiendes? como que no se permite o sea como que no se ve tan malo ¿me entiendes? dentro de este ¿me entiendes? dentro de la clase empresarial en Chile digamos bueno ¿por qué? entonces como que se permite ¿me entiendes? lo que tú dices se enseña esto de la universidad es como casi al borde de lo legítimo es que yo quiero decir algo de eso porque me gusta mucho el punto eso se llama precios de transferencia ese precio de transferencia no es algo que le haya pasado tan solo a Chile pasó en todo el mundo y la OSD ha hecho escrito y hay volumen de cómo evitar y cómo debe ser la normativa para evitar el abuso de los precios de transferencia Chile a pesar de ser de la OSD no se hace cargo de lo que la OSD misma y ojo miren a quienes estamos mirando es como lo que le estamos pidiendo como movimiento estudiantil como gente de los movimientos sociales por favor pero por favor pónganse al nivel de los países más liberales del mundo para que esto no sea locura eso es lo más eso es lo que hay de repente a mí me toca que te dicen bueno pero es que tú eres muy reformista pero es impresionante como ni siquiera ni siquiera cumplimos con los estándares de países como Inglaterra como España que no vamos a decir que son los paraísos comunistas y no cumplimos con sus estándares de hecho la OSD lo que plantea la OSD en enero dijo la iniquidad en Chile es alta y el sistema tributario hace muy poco por reducirla hay demasiado espacio para la ilusión tributaria en Chile lo que también facilita la evasión la OSD puedo decir un dato también respecto los mercados en general generan mucha desigualdad nosotros antes de impuesto tenemos una desigualdad en índice Gini bastante parecido a países como Nueva Zelanda o Australia esos estados a diferencia del chileno hacen un esfuerzo consciente de disminuir la desigualdad ellos son capaces de bajar la desigualdad en casi 20 puntos Gini Chile es capaz de bajarla en uno esa es la diferencia de un estado comprometido con su gente y con la igualdad y un estado como Chile que abandonó la gente y esto es más complejo porque hace unos años era al revés después de impuestos la diferencia era mayor hay otro dato que me interesa conversarlo contigo Aarón que me llamó mucho la atención en Chile la recaudación fiscal total por impuesto cerca del 50% es producto del IVA en los países desarrollados no estamos hablando de países socialistas en los países desarrollados Estados Unidos Japón y Corea el impuesto equivalente llega a lo más a un 33% ¿qué opinión te merece eso a ti? lo que pasa es que tengo que hacer la distinción hay dos tipos de impuestos que son los impuestos directos y los indirectos los directos el típico es la ley de impuesto a la renta progresivo los impuestos indirectos el IVA típico impuesto regresivo la OSD o los países en general desarrollados intentan en general tener que sea el doble la ley de impuesto a la renta que el IVA porque el IVA como es regresivo y lo importante era agravarlo más rico en Chile en general es igual pero al revés o sea el Estado las grandes ganancias del Estado son por IVA y más aún antes eran muchísimo más que el 50% y ahora simplemente ha cambiado por el alto valor del cobre pero si no fuera por eso y sacáramos el cobre volveríamos a lo mismo prácticamente el doble y prácticamente el 75% de la recaudación IVA y el IVA lo último lo IVA es grabarle a la gente más pobre pero es grabarle porque si yo gano 200 mil pesos estoy obligado a consumirlo todo todo me lo grabo con IVA si yo gano 20 millones de pesos tengo capacidad de ahorrar ahorro y en el fondo me graba con IVA solo lo que gasto entonces puedo pagar tasas respecto a mi ingreso muchísimo menores no solo eso hay una serie de gastos que realiza quien tiene alto poder adquisitivo que no pagan IVA un viaje en primer lugar un pasaje los pasajes de IVA no pagan IVA es decir hay una serie que no pagan IVA los pasajes están exentos de IVA y así muchos otros gastos que están en la categoría de lujo etcétera que no pagan IVA la misma compra de divisas por ejemplo yo te quería llegar de vuelta un poquito al tema de la educación y ha habido toda una discusión de cuánta plata se necesita a propósito de esta reforma entonces uno habla del gobierno y dice mire con mil millones estamos listos y otros hablan de 5 mil millones otros dicen que incluso son más ¿ustedes han hecho algún análisis de cuánto es realmente lo que se necesita en vida de la educación en Chile y para qué exactamente? a ver primero como comisión y debo ser sincero nosotros nos estamos encargando del ámbito de recaudación tenemos otros compañeros que están hablando del ámbito gasto y en realidad nosotros hemos entrado muchísimo más en recaudación lo que sí podemos decir es que hay un estudio de profesores de la Universidad de Chile de la Facultad de Economía y Negocios que señala que más o menos son entre 3 mil a 4 mil millones de dólares adicionales no, anuales no lo que se debería gastar en un año para educación no estamos hablando de recaudación estamos hablando de gasto si tú gastaras 4 mil millones de dólares anuales en educación podrías tener educación gratuita eso es un subcálculo el gobierno presenta un proyecto que recauda algo así como mil millones de dólares la concertación presenta un proyecto que recauda algo así como 5 mil millones de dólares nosotros presentamos un proyecto que puede recaudar más de 13 mil millones de dólares 13 mil millones como es ese proyecto ahora vamos a ir a la recaudación bueno principalmente se basa en dos aspectos los recursos naturales que eran los que habíamos hablado que no son solo el cobre ni los minerales son el agua el aire los peces que hoy en día se regalan con criterio histórico o sea histórico es como tú eres una gran compañía que ha sacado nuestros peces siempre te los regalamos 9 familias son 9 por supuesto son siempre las mismas y ese es un gran eje y ahí hay por lo menos 10 mil millones de dólares eso es muchísimo dinero nosotros lo que ponemos nosotros sabemos que es poco viable pero es lo académicamente correcto lo que yo había hablado antes era que habían distintos tipos de renta o sea la renta al capital o sea yo pongo la mesa yo pongo una máquina tengo mi renta el trabajo mi salario y hay una renta por el recurso natural que es renta ricardiana externidad tecnológica nosotros lo que proponemos es que por sobre un retorno sobreactivo es decir cuando ya el capital se pagó lo que necesitaba para emplearse que en general es como un 15% de retorno sobreactivo tú podrías poner una tasa sobre la ganancia siguiente de un 90 parejo 90 90 parejo solo sobre el capital solo sobre lo que sea superior a la rentabilidad que obtiene el capital a la rentabilidad que necesita el capital para emplearse si finalmente yo soy un capitalista que vivo en el extranjero a mi lo que me interesa es que si yo pongo un peso acá me rente por lo menos 10-15% nosotros le decimos ese 15% lo vas a tener pero por cada uno más que te lo vayas llevando esa no es renta porque hayas invertido bien tu capital es renta porque el recurso es escaso es renta porque estás contaminando mi agua yo me voy a quedar por lo menos con el 90% y me voy a hacer cargo de las externalidades y de lo que significa la comunidad dice la derecha y libertad de desarrollo que eso espantaría la inversión en Chile que no vendría nadie a invertir o sea lo que nosotros bueno eso es interesante hay Luxig chilenos están invirtiendo en Pakistán un Pakistán en cobre también un país con problemas políticos con revoluciones internas pero aún así hoy en día es tan bueno invertir en el cobre que se ponen igual Chile hoy en día siempre dice que nosotros no queremos parecer un país muy no sé no nos queremos parecer a nuestros vecinos en el sentido de parecer muy informal pero la verdad es que el capital hoy en día los países donde más se invierte es en Perú y en Brasil o sea hoy en día no es Chile el país que más se invierte entonces claro le damos todas estas concesiones y bajo su lógica lo que debería ocurrir es que fuéramos el país de la región con mayor inversión extranjera bueno eso eso es relativo en todo caso porque Perú lamentablemente también está dándole unas exenciones impresionantes al capital o sea hay un tema adicional acá que es tienes que dar respuestas como región es decir si la región latinoamericana no asume este tema siempre tiene efectivamente que en algún otro país un gobierno más encheguista ofrece mejores condiciones lamentablemente lo que hoy día va a pasar pero yo estoy coincido contigo hoy día la rentabilidad que tiene es tan alta no solo el cobre en otros casos con el hierro con el estaño con el bueno con los recursos pesqueros es tan alto que aunque tú subas los impuestos no sé si un 90% pero aunque tú los subas de todas maneras la inversión es tremendamente atrayente hoy día por eso que el royalty que se puso en Chile causó directamente risa entre las grandes inversionistas extranjeros ellos mismos en sus países pagan mucho más los australianos los finlandeses canadienses todos ellos pagan royaltimus más alto en sus países oye yo quiero recoger un poco acá los comentarios que nos están llegando indignada conectada nos dice hagamos un cambio total a mí me pasa que todo me parece tan perverso después Richard Pinchera dice muchas empresas no cumplen con impuestos y muchos políticos no cumplen lo prometido falta compromiso en cada uno de ellos dice yo estoy viendo tiempo de tomas así que por ahora desconectado la televisión bien ese es Richard Pinchera es un servicio adicional que nosotros otorgamos la liberamos la tele y sin propaganda nos está preguntando Ferico Rojas y también indignada conectada donde se puede acceder a la propuesta tributaria de la confecha nosotros tenemos una página web que es comisión tributaria tributaria.cl en donde en muy breve tiene que estar todo ya online y la idea es una de las principales elementos de hacerlo online que era para unir un poco el tema de los movimientos sociales es que nosotros también queremos romper con la forma que en general se piensan las leyes nosotros queremos que esta propuesta sea vista sea pensada y que sea parte de los movimientos sociales nosotros nos interesa mucho el feedback que nos pueden dar gente de otras regiones gente que con otras problemáticas no sé me imagino funcionarios del servicio de impuestos internos hay un montón de personas que también pueden tener y nosotros queremos ir haciendo una propuesta que se haga cargo de los problemas y de las problemáticas de otros sectores sociales o sea no queremos esto decir miren esto es y se acabó y se acabó y nosotros venimos que a mi entender es la actitud que en general han tomado la política tradicional concertación y alianza nosotros queremos decir nosotros proponemos esto pero queremos ir desarrollando un proyecto como comunidad lo han hecho hasta acá o no han tenido un diálogo con organizaciones qué tal cómo ha sido eso con quiénes digamos primero y a ver hemos nos hemos juntado con gente de la CUT de la CONFUSAM gente del Partido Comunista gente de sindicatos gente de esperemos tener la lista y qué tal la respuesta yo creo que en general lo que ocurre pero esta es muy mi perspectiva yo no quiero hablar a mí lo que encuentro que ocurre es que están el descrédito que te hacen de decirte así como no, en serio nuestro sistema tributario es único no, lo regalamos así es tanta plata como que a mí entender y un poco conectado con lo antes que los profesores de Derecho no estaban escribiendo al respecto siento que hay un nivel parte importante de nuestro como programa nuestro programa como comisión es diagnóstico es decirle a la gente mire en este sistema en el que estamos viviendo hoy porque no existe no se habla y a mí entender lo mismo que antes no es ingenuo no se habla porque este tema no quieren que se hable entonces parte importante es también primero explicar un poco cómo funciona y cuáles son otras posibilidades yo, nosotros hemos trabajado de una manera lo más técnica posible lo más seria posible con datos de la OSD del Banco del Fondo Monetario Internacional banco o sea ni siquiera como fuentes como muy cercanas pero que si consideramos que queremos este es el año no solo de alegar sino que este es el año de proponer hoy en día los movimientos sociales vamos a salir a proponer el Chile que queremos ahora ¿cuál es la concepción que tienen del impuesto? porque uno ve dos concepciones una de que el impuesto es un lío un robo que me hace a mí el Estado a mí como empresario y que tengo que pagarlo y ojalá lo eluda lo haga lo más posible eso por un lado y la otra mira la otra concepción es que poco menos es una multa que genera riqueza ¿cuál es la concepción que ustedes tienen del impuesto? eso es parte importante de la propuesta y es el hecho de que hoy en día y a mi entender son corrientes liberales tienden a generar la idea de que el impuesto es una carga entonces por eso toda la gente siempre quiere bajar los impuestos porque pucha una carga yo era tan contento hoy viene el Estado de me carga nosotros consideramos que la concepción del impuesto debe cambiar porque el derecho de propiedad finalmente es una ley igual que cualquier otra ley cuando hay alguien que es rico es porque todo el resto de la comunidad todos nosotros le reconocemos la riqueza y se la defendemos se la ponemos en la ley que es la manifestación de la voluntad soberana nuestra manifestación y los dejamos ser ricos nosotros lo que estamos opinando es que el rico obtiene su reconocimiento su derecho de propiedad y su reconocimiento de vuelta a la comunidad es el impuesto el impuesto no es una carga es una manera de generar comunidad es una manera de decir sabes que yo vivo al lado tuyo yo te reconozco como persona válida no es tampoco que tampoco esta idea social demócrata te declaro yo pago mis impuestos porque tengo educación y salud gratis eso también debería tender a ocurrir y eso es lo que nosotros queremos abiertamente nosotros nacemos por la movilización estudiantil no 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 pero si queremos que empiece a conectarse de manera distinta que se empiece a entender de que esto es lo que puede justificar el derecho de propiedad si no si no se empieza si no empieza a ser el derecho de propiedad que en general tenemos en Chile que es dogma simplemente no se discute el derecho de propiedad no se habla existe es casi divino en cambio no nosotros estamos diciendo no el derecho de propiedad es una ley y como ley tenemos que ver como se justifica y nosotros esta es una posible justificación que proponemos pero no puede ser que simplemente hoy en día se diga yo soy asquerosamente rico como tenemos en Chile y no hay una tendencia general de todos los sectores políticos a eliminar el impuesto a la herencia no porque dicen ojo si yo logré esto con mi trabajo tengo que heredarle esto a mis hijos ¿cuál es la mirada que ustedes tienen sobre el impuesto a la herencia? la mirada el impuesto a la herencia es un impuesto muy complejo primero que nada yo quiero defenderlo desde otra perspectiva está Rawls Rawls es probablemente el filósofo liberal más importante en su texto de la teoría de la justicia y es muy interesante porque en general en la visión de carga que estábamos hablando antes siempre los impuestos tienen una visión recaudatoria o sea ¿por qué tenemos impuestos? ¿por qué tenemos esta carga que no nos gusta? bueno porque necesitábamos caminos necesitábamos carabineros necesitábamos necesitábamos un par de cosas por eso hay impuestos pero incluso en las visiones más liberales siguen habiendo impuestos a la herencia y el impuesto a la herencia no tiene un fin recaudatorio ¿por qué nunca recaudan lo mismo un año? tiene solo un fin de justicia ¿por qué? bueno es que ahí yo podría contarte por lo menos desde tres perspectivas dale dale hay una concepción ideológica que fue importante sí sí pero a ver a mi entender desde una perspectiva liberal hay muchos que lo defienden por el hecho de que nuestro sistema tiene tanta falencia que es la forma de que finalmente se pague el impuesto la renta cuando es el momento que el Estado igual puede ir a recuperar algo a mi entender esa visión no es exacta y la otra es que no hay otras que son como más colectivistas y tiene que ver pero finalmente tiene que ver perdón que me enrede pero yo no quiero defender el impuesto a la herencia como institución yo creo que el impuesto a la herencia es como un parche a lo que significa la herencia a lo que significa yo tengo capital y soy capaz de heredarlo en mi linaje bueno yo creo que habría que discutir eso exacto y quien dice que tiene que haber herencia claro y por qué tiene que haber herencia no sé porque también se instala eso como una cuestión natural por cierto si yo me he esforzado tanto eso lo que queda a mi hijo y por qué y quien dice que eso así es un tema discutible sí pero eso eso es la profundidad del derecho propiedad bueno que se escandaliza en todo otro cuento pero me parece que muchas de las cuestiones fundamentales van a escandalizar a más de uno sí pero es que debo admitir que nosotros la pega no solo ha sido el diagnóstico ha sido muy difícil el diagnóstico porque hay muy poco hay muy poca información y es un tema muy árido es un tema muy específico entonces lo que lo que podría decir como un poco es que lo que pasa con la herencia es que hoy en día no fue un ámbito relevante para nosotros como por ejemplo la ley de alcohol tampoco nunca fue relevante porque su aporte respecto a la recaudación del fisco era marginal es un impuesto importante y debe ser analizado al igual que los alcoholes los combustibles que hoy en día es muy chistoso porque todos hablan de los combustibles y es como uno ve la cantidad que recauda los combustibles y bueno hablemos de algo serio uno ve lo que recauda los alcoholes pero porque a nosotros nos interesa que pueda haber educación gratuita de calidad para todos a nosotros nos interesa que pueda haber salud entonces nosotros nos hemos enfocado principalmente en los impuestos que tienen mayor alcance recaudatorio por nuestra propia incapacidad o sea nuestra propia incapacidad porque es un mundo de temas y más aún si puedo dar el dato nosotros el día jueves estamos llamando a todos los estudiantes universitarios que se quieran sumar en la fecha a las 19 horas nos vamos a reunir porque estamos buscando reanimar el grupo y queremos gente más joven porque los viejos ya tenemos que partir ¿tú estás dentro de los viejos? sí bueno, saber a ver dónde nos ubicamos nosotros digamos como oye Aron y bueno acá tú estás hablando entonces también un cambio de ley y también un cambio de cultura política no sé esto si te entiendo bien es como como tú como empresario como ciudadano en el fondo te asumía el tema de impuestos no sé esto el tema es que es una mega reforma un mega sueño digamos ¿cómo se puede hacer esto sin partidos políticos? ¿cómo articular eso solamente en la confech? ¿cómo pasamos de una propuesta que pasa en la confech ¿entendí? a una cuestión mayor ¿cómo hacía esa trenza? ¿cómo lo están pensando ustedes? porque ya estamos ¿cómo bajamos el tema? tu pregunta es la pregunta que discutimos en la comisión cada cierto tiempo y que genera diversas visiones yo no me atrevería a decir que la comisión tiene una sola forma de verlo yo creo que lo más importante si como la base es el hecho de que nosotros queremos generar una propuesta coherente responsable bien enfocada y que lo principal hoy en día es concitar apoyo en el resto de los movimientos sociales en todo o sea a nosotros no nos importa mucho que este así que venga alguien de alguno de los así como que haya traicionado al poder no sé estoy poniendo un ejemplo raro y le diga ay me quiero sumar a esto a nosotros nos interesa la propuesta por la propuesta lo que es no nos interesa que nos apoye así puede ser el ejemplo ridículo si un UDI la apoya nada bueno nosotros lo que creemos lo que creemos es que es de tal calidad y es de tal conciso y está tan podemos estructurar algo tan bien que puede generar un gran consenso y eso es lo que creemos o sea que es muy buena pero es algo ingenuo y yo creo que la visión como general yo tengo mi propia perspectiva pero mi perspectiva es como más compleja vista mucho del resto de mi comisión pero yo creo que lo relevante era que este año ser capaz de demostrar y que la gente se empiece a dar cuenta en su casa de que somos capaces de proponer somos capaces de proponer y la propuesta no solo va por un grupo de estudiantes que se juntan sino que la propuesta tiene la pretensión de ser la propuesta de la señora que tiene el kiosco la propuesta de los pescadores la propuesta que tenga la pretensión de ser una propuesta que le haga sentido a la gente oye no le ofrecimos nada un café eludimos eludimos la responsabilidad que acá no pagamos ida oye dato curioso de impuestos en todo caso ¿hay preguntas? tú sabes que se murió el señor a propósito del impuesto a la herencia y la ilusión se murió el señor Luxi Chandrónico Luxi hace un par de años un hombre que está entre los más ricos del planeta y saben cuánto pagó el impuesto a la herencia ¿no? cero cero ¿llevó a ser algo? cero un juez se murió el señor Angelini y eso fue interesante dentro de todo fíjate él había organizado su consejo y pagó 320 millones de dólares de impuesto por supuesto que no es nada pero para mostrar que él sí pagaba en realidad lo que le correspondía pagar era alrededor de 2 mil millones pero Luxi cero cero es decir era un pobre indigente que no tenía nada y que por lo tanto quedaba exento no yo quiero decir que yo sé cómo hacerlo no sacáis nada pasándonos el dato pero a eso iba a dar un principio que es como muy curioso que las universidades se han vuelto a mí entender en lugares donde eso es como natural o sea a mí me lo enseñaron yo no vale la pena explicarlo porque digamos que es engorroso pero es es como que te lo enseñan y es como que éticamente no hubiese problema es como bueno esto es lo que hace uno cuando te violan a tu hija esto es lo que hace uno cuando tiene mucha plata y quiere heredar y es como lo que te enseñan entonces claro lo que tú decías la cultura la cultura porque al fondo nos escandalizamos la media comunicación cuando de repente hay un funeral de un mar narco y salen los tipos como que en cierta manera no mi hijo roba y eso es bien pero no es narco o sea como que pero este es otro tipo de robo pero como que en cierta manera está más pero es que yo creo no nos escandalizamos yo creo que no yo creo que si nos escandalizamos lo que pasa es que no lo sabemos exacto y quiénes son los que pueden hacer si al final esto es interesante quiénes pueden eludir y evadir el 10% más rico si no es que nos escandalizamos cuántos saben eso cuántos saben mira además son como los paradigmas instalados eso que les pasa a ustedes me pasó a mí en cuanto tiempo tratando de decir mira no es verdad que la educación tiene que ser pagada para ser buena en el resto de América Latina la educación pública es gratuita pero aquí se instalan paradigmas y son verdades indiscutibles lo mismo pasa con todos estos otros temas aparecen como temas que no no pueden ser ni siquiera discutidos yo estuve estuve leyendo a Francisco Safia a propósito de esta conversación para hoy día una conversación súper interesante Francisco Safia con doble F Safia lo pueden buscar en Ciper ha hecho varias columnas y que ataca un poco más que los abusos del sistema tributario los abusos del sistema tributario entonces él plantea que en el 74 y en el 84 se produjeron reformas que no solo cambiaron el modelo recaudatorio sino que cambiaron el país yo sé que tú has trabajado con Safia no, esa es la opinión de Safia yo creo que yo creo que el rol que puede cumplir una norma en una comunidad en una sociedad en un país es increíble o sea no sé no sé si será el mejor ejemplo pero un poco lo que estaba pasando ahora con los alcoholes y conducir o sea en realidad hay un o sea y cuando la gente pide una ley anti discriminación yo siempre lo encontraba como muy curioso es como no es que esté pidiendo que no me discrimine estoy pidiendo que hagan una ley pero es muy importante sentir el reconocimiento estatal finalmente cuando los homosexuales no me quiero meter en el tema así como valorativamente pero pedían el tema de un matrimonio igual y le decían no pero tengo un acuerdo del matrimonio no, queremos matrimonio queremos que tenga ese nombre queremos que sea la misma institución es porque finalmente cuando el Estado te reconoce como que tu forma de vida es válida cambia algo la gente se siente más cómoda es distinto a mi me sorprende yo no sé por qué ocurrirá no sé pero encuentro que estos son ejemplos que muestran que va pasando la gente le interesa la gente como que dice no, el Estado la política no me importa pero yo no creo que eso yo encuentro que a la gente si le importa que dice la comunidad o sea en el fondo que es entre comillas la teoría que es el reflejo de la voluntad soberana pero yo creo que en algún sentido en un sentido muy íntimo la gente si respeta mucho la ley y si siente que cuando la ley te apoya es como a pesar de que después alguien te friegue o alguien te estafe y se arranque pero tú sabías que te estafó y se arrancó pero que era ilegal que tú tenías el reconocimiento no es como cuando te roban y no tienes nada que hacer o cuando te roban por ejemplo tributariamente o cuando la polar o cuando te ponen una tasa usurera a falabela ahí ni siquiera tengo reconocimiento yo me equivoqué cambio por último los otros te están diciendo no a ti te pasaron a llevar a ti te vulneraron tus derechos en el fondo el asalariado está pagando más impuestos porcentualmente a ver porque la gente hay mucha gente que no paga aparentemente impuestos y dicen bueno la discusión tributaria no me importa o sea una persona normal paga por lo menos el 19% del IVA y eso que imagínense que es un impuesto al consumo imagínense la persona que está endeudada él consume más que su ingreso es decir porcentualmente es más del 19% es muchísimo dinero y lo que estaba tratando de decir antes el tema es que la gente más rica tiene capacidad de ahorro entonces eso significa en la práctica de que todo lo que yo ahorre no paga IVA e incluso si utilizo el APB que también va a mí a entender una institución nefasta tampoco pago ley de la renta entonces el rico es capaz de evitar todo ese tipo de impuestos y gana más que el pobre y porcentualmente logra pagar lo mismo si compro acciones de primera emisión es decir todo lo que es ganancia de capital no sin duda que está todo organizado para que él pague menos en definitiva hoy reconozcamos un poquito a nuestro internauto antes que terminar porque ya estamos medio pasado entonces pero por último Mario Pino dice Pararon ¿qué opina del aviso? a ver si yo no sé si alcanzamos a tocar esto pero ¿qué opina del aviso de la ministra del trabajo de que el sueldo mínimo quede en 250.000 pesos y se parecen argumentos paralelos del gobierno desempleo empleo mínimo inversión más impuesto algo así ¿no? bueno y indignada conectada nos dicen un afectuoso abrazo varón de verdad estos jóvenes levantan el ánimo muchas gracias pero si quieres comentar algo antes como último tema digamos no como último tema lo único que yo quiero decir es que es que nada la gente en donde esté tiene que empezar a organizarse esto no va a resultar solo nosotros podríamos generar el mejor documento del mundo que no va a pasar pero pongámonos el caso hipotético y si no conseguimos que esto genere sentido si no conseguimos que esto sea la forma en que lo queramos hacer no va a ser nada o sea eso es lo problemático de intentar hacer una comisión técnica pero estar tan unido a lo político o sea el político como arte de ganar necesitamos hacer todo lo posible para ganar o sea yo no estoy aquí haciendo un saludo a la bandera diciendo yo gasto tantas horas a la semana de mi vida en esto solo porque no no es porque yo creo que esto si puede hacer un aporte yo creo que esto si puede hacer que cambie el país y esto es especialmente a los estudiantes yo encuentro que uno tiene una responsabilidad o sea no le puede pedir a los secundarios que hagan una reforma tributaria no puede no porque no sean es porque no han tenido la instrucción en un determinado ámbito o sea la gente que estudia de salud tiene que empezar a proponer cosas de salud la gente que estudia educación cosas que por ejemplo yo no me manejo tiene que empezar a hacer una propuesta de cómo va a funcionar la educación cómo puede ser bien el gasto cómo podemos focalizar bien las subvenciones etcétera etcétera hay un montón de temas yo creo y esto es mi opinión y quiero solo terminar con mi opinión y no representa a la comisión yo creo que la cancha está rayada para que nunca logremos ganar eso es la verdad eso es lo que yo creo yo creo que esto no va a aguantar mucho pero que cuando no aguante haya propuestas a mí lo que más miedo me da es la irresponsabilidad es ser que lleguemos esto a un estado de tensión tal y nos digan ya hagan lo que quieren que ahí nos veamos las caras los movimientos sociales los pescadores los estudiantes nos veamos y nos digamos ¿qué era lo que queríamos? tenemos que tener lo que queremos tenemos que tener el proyecto de país el proyecto de Chile que necesitamos estoy de acuerdo pero a mí me encantaría que nos digan eso me encantaría que llegue el día que efectivamente ojalá nos digan eso y yo creo que lo podríamos hacer muy bien movimientos sociales gente que queremos transformar este planeta creo que hay mucha gente y creo que propuestas hay como la de ustedes creo que propuestas hay lo que pasa que hay unos pocos inescrupulosos unos pocos hijos de puta para decirlo claramente que se apropian del todo social que se apropian del todo social y tienen a todo el mundo postergado pero no me cae de duda que hay mucha gente capaz de hacer las cosas bien entre otros sobre todo los jóvenes ustedes los que han ido poniendo en marcha este movimiento todo bien muchas gracias no cortemos es que tenemos un aviso un aviso comercial al próximo lunes tú ibas de contar algo quedamos a las 10 de la noche bueno pero digámoslo de nuevo para que la gente todos los auditorios y televidentes se acuerden a los miles y miles a las 10 de la noche el próximo lunes y mañana gracias aro muchas gracias ya está ya está muy bien gracias aro se me acabó el me quedé sin la batería a ti te seguían llegando ahora entiendo ahora entiendo eso sí en el comentario de sido viejo con un montón de cosas no sé 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 Gracias.